...movidas y charlas que damos dentro de los seminarios y dentro del Torroja. Bueno, para nosotros hoy es un honor tener al doctor Raimond Neutra. Es doctor en Medicina, la presentación luego la va a hacer Pepa, con los detalles, y don José Antonio Torroja. Es hijo del ilustre arquitecto y reconocido Richard Neutra. Richard Neutra estuvo en dos ocasiones en este instituto y cuando entramos en contacto Raimond y yo a través de e-mail, él desde Los Ángeles, sobre la posibilidad de que pudiera participar y volver a este centro, pues encantado, nos dijo que sí. Para nosotros, repito, es un honor. Vemos, ha podido ver las fotos de su padre en este centro. Como decía la presentación del seminario, tras 45 años, realmente en el año 54 también estuvo. Voy a presentar brevemente a Richard Neutra, más que a Raimond Neutra, que luego lo hará José Antonio Torroja. Bueno, Richard Neutra, yo creo que para todos conocido, es un arquitecto austriaco, estudió en Viena, se fue luego a Estados Unidos en el año 23, trabaja con Frank Lloyd Wright en Taliesin, trabaja y conoce a Sullivan, se muda a California, trabaja con un compatriota, Siddler, publica un famoso libro, Vivout America, hace una vivienda importante que es la VDL, de la cual nos va a hablar Raimond Neutra, esta vivienda y su relación con la arquitectura holandesa. Bueno, participa en una serie de concursos, construye y hace gran cantidad de arquitectura, de obras por todo el mundo, por Europa, por África, por América, en Japón, en China. Bueno, y señalar nada más que en el año 54 visita y da una conferencia que está en un monográfico en los fondos, digamos, del instituto. Y en el año 1969 hace una segunda visita y se presenta un libro que lo vamos a ver más adelante. Esta es la visita, fotos de la visita del año 54, el 24 de noviembre del 54, y a la derecha vemos la monografía que se llama la arquitectura como factor humano. Este tema es un tema fundamental, un tema incluso que Raimond me comentaba que su padre le animó en el tema de la medicina y de la arquitectura en una relación muy estrecha. Este es el libro que Fernando Casinello publica con gran cantidad de información y artículos que va enviando Richard Neutra y que me gustaría luego que Pepa contara un poco sus anécdotas y su experiencia. Y solamente, y esto me toca como director de informes, decir que publicó Richard Neutra más de 40 artículos en informes de la construcción. Yo creo que es el arquitecto que más artículos tiene en la revista Informes. Los primeros artículos eran de su obra, pero tiene 15 artículos dedicados a reflexiones. Reflexiones, temas relacionados con la salud, temas relacionados con el aislamiento, con la arquitectura en general. Hace una nota necrológica cuando muere don Eduardo Torroja. En fin, es una persona con una actividad impresionante y hemos tenido la suerte de poder conocerlo y estar aquí en el instituto, los que estuvieron. Yo creo, y le comentaba virtudes, que hasta tenemos grabaciones de esas charlas. Ojalá las recuperemos. Bueno, yo quiero dejar entonces la palabra a José Antonio Torroja o primero a Pepa Cacinello. Pepa. Bueno. Da, toca el botón. Sí. Ya. Bueno, buenos días. Voy a ser muy breve porque estamos muchos en la mesa acompañando a Raimond Neutra, también en recuerdo de todo eso que ya ha contado Ignacio. Fue tu padre, Raimond, una de las estrellas del universo de la modernidad, de la arquitectura y Eduardo Torroja, quien las atrajo a esta misma sala. Para nosotros es muy emocionante tenerte y para José Antonio y para mí especial, porque nuestros padres trajeron a tu padre. Y, bueno, ese libro que me has comentado antes, ese libro es el producto de algo muy interesante, ¿no? Esa relación que, a través del instituto y de esa organización que tenía, en el cual Torroja potenciaba las relaciones internacionales, mi padre fue una de las personas que estuvo en relación con Estados Unidos, con el tema de la vivienda, después de la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, todas esas relaciones, entre ellas la de Neutra, fue una de las más destacadas, ¿no? Hasta tal punto que, como dice en el libro, tu madre, Raimond, le escribió una carta a mi padre diciéndole que le nombraba albacea testamentario de ese legado intelectual que, a través de año tras año, había enviado y continuó enviando a este instituto para que él tradujera e hiciera los artículos, ¿no? Bueno, yo creo que, sin más, todos lo que queremos es escucharte, Raimond, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y le cedo la palabra a José Antonio para que te presente. Bueno, realmente, presentar al doctor Raimond Neutra es prácticamente para mí imposible, porque tiene un currículum extensísimo y unos intereses personales extensísimos también. Yo no sé si en este momento, pero lo que yo creo es que es el jefe de división de control de enfermedades ocupacionales y ambientales en California, en el Departamento de Salud Pública de California. En realidad, esa es su actividad profesional. Él es doctor en medicina, por Harvard, ¿no? Nada menos. Y aunque vivís en California y dedicas tus actividades a la administración californiana, ¿no es así? Entonces decimos, ¿y qué pinta un médico hablando de arquitectura? Pues en realidad es que tiene unos intereses amplísimos. Intereses, toca la guitarra, por ejemplo. Me gusta la psicología, el desarrollo económico. Me gusta la fotografía, canta. Me gustan excursiones por el campo. le gusta el buceo con botella es Cuba, da y ven o sea, tiene una serie de intereses vitales muy grandes y de ahí que además se dedica a buscar fondos para digamos el padre suyo su padre Richard Neutra con su hermano Dian Neutra proyectarlo y construyeron las residencias y estudios VDL que era las iniciales del nombre del arquitecto que le propuso a su padre que construyera esos residencias y estudios que se han hecho famosos en todo el mundo de modo que en cierto modo es el receptor del encargo de mantener vivo esa obra de Richard de su padre que ha sido y que sigue siendo una de las maravillas de la arquitectura moderna entonces yo no puedo decir nada más respecto a a Raimo Neutra es un medio con intereses en la propia medicina en el propio grupo de la medicina unos intereses también muy amplios ha sido profesor en diferentes sitios yo no me atrevo a decir nada más le vamos a oír ahora lo que va a decir no sé sobre la arquitectura y sobre su padre y esto yo creo que es lo más importante de todo muchas gracias por haber venido aquí ¿está bien? sí se va a poner aquí nosotros bajamos bueno ¿cuánto tiempo tengo? ¿desde el 1? sí una hora ¿una hora? 45 minutos ok bien dejamos entonces al doctor Raimo Neutra vamos a hablar sobre una relación humana entre mi padre y un hombre muy interesante que es Van der Leo que ha tenido un impacto en Holanda y también a través de su aporte a mi papá en California aquí que es Van der Leo cuando mi papá conoció por primera vez en 1930 y lo que voy a decir es que hay un flujo de influencias de 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 a a través de 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 a los holandeses a los arquitectos en Holanda que fue muy influenciado por Frank Lloyd Wright y el Van der Leo fue un patrón de esos arquitectos Wright ha influido a mi Rudolf Schindler y mi papá en Viena y también todos de los arquitectos en Europa fueron influidos por Adolf Loss y ya que Van der Leo ha dado aporte a mi papá tuvo un impacto en a la historia de arquitectura en California en 1930 mi papá visitaba a Japón y Europa y recibía un un cálida la gente fue muy interesado en en su visita eso es un anuncio en Tokio y un retrato de mi papá en el Bauhaus donde fue invitado por Miss Van der Leo a enseñar por dos semanas y la razón de eso fue un concurso con Schindler sobre la Lega de Naciones este edificio en hormigón en 26 en Los Ángeles el libro Viva Out América con estudios de urbanismo y en la esquina uno ve una forma retonda que fue este proyecto para una escuela en metal prefabricada con una relación estrecha con jardines afuera con luces adentro etc. Y por fin este edificio por un médico y una educadora con elementos prefabricados de acero con luces del model A Ford puesto adentro en la escalera y con un módulo formado por ventanas de acero de fábrica estándar es decir que fue una arquitectura de assemblage la idea del arquitecto del futuro va a asemblar elementos disponibles a él y esta casa también fue una escuela con un estanque de 30 metros de largo en que jugaba los niños con implementos para la salud y entonces cuando mi papá fue en Suiza recibía un telex con un señor de un señor van der leo diciendo que él quiere hablar con mi papá mi papá pensaba que van der leo debe ser un periodista pero cuando bajaba del apartamento donde se encontraba allá estaba ese señor en gran limusina con un chofer etcétera y resulta que van der leo fue un hombre muy rico de una familia vieja en Holanda que acaba de construir varios edificios modernos y también una fábrica de embolación de café té y tabaco y esto fue su arquitecto Leonard van der Flucht que ha diseñado esta fábrica y van der leo dice usted tiene que visitarme en Holanda de encontrarte con los demás arquitectos modernos y dar charlas y vivir en mi casa etcétera y eso fue la casa de van der leo diseñada por van der flucht que mi papá describía como lo más moderno casa moderna que ha visto y eso es la fábrica Fanele de la familia de Fandaleo que acaba de ser nombrado un patrimonio mundial por UNESCO y también visitaba el sanitario sonestral por Jan Dauker y Pifoet y quedaba en la casa de Rietveld también vio la Open Air School de Escuela de Aire Libre de Dauker y Pifoet y también ha visto este casa de 1914 de Van Zandt muy influido por Frank Lloyd Wright resulta que ese interés en arquitectura fue influido por este señor Gio Krishnamurti que fue en esa época prometido como el segundo Cristo en el grupo religioso de los teósofos de lo cual el Van der Leyen fue un miembro y la idea fue que Krishnamurti va a sufrir un tipo de transmutación y hay que preparar para esto y Van der Leyen ha decidido dedicarse en las cosas de trabajo las relaciones entre patrones y trabajadores y la arquitectura para el trabajo y por eso esta fábrica lo más avanzado en el mundo en ese momento el Van der Leyen fue el representante de la sociedad teofista para edificios de un camp donde charlaba el Krishnamurti también este templo para los teofistas y esa fábrica y resulta que Van der Leyen tenía un rango de intereses que fue muy parecida a lo de mi papá y los dos hombres tenían un cierto química entre ellos después de esa reunión con interés en cosas ergonómicas de fisiología de percepción de salud y arquitectura la importancia del programa en la arquitectura y realmente unos años después de eso Kees Van der Leyen salió de Holanda y se fue a Viena para hacer su doctorado en medicina y psiquiatría y tuvo un psicoanalisis con Sigmund Freud de modo que y bueno entonces este otra vez es este flujo de influencias Adolf Loss que escribió un artículo Ornamento y Crímenes pensaba que ornamentación fue un tipo de de crimen y que hay que usar materiales de una manera honesta y que los arquitectos son artesanos y no son artistas que tienen un deber de servir sus clientes y no jugar con cosas locas y tenía un interés en el uso eficiente del espacio y su famoso edificio que ahora se llama Loss House el emperador francés dice que la casa no tienen cejas ¿no? cejas cejas uno puede ver el uso belleza de materiales ricas en ese edificio y también su último trabajo en Praha que es sencilla moderna pero uno puede ver una separación entre jardín y casa pero los japoneses tienen otra idea de relación de jardín y casa eso es una casa de 1640 en Shisendo en Kyoto y Frank Lloyd Wright se se animó por esto y en su Wasmuth portfolio se autopublicó sus propios trabajos y el Berlage lo ha visto y visitaba a los Estados Unidos en 1910 y escribió un libro sobre la prairie style eso es naturalmente el burs de Berlage y en Holanda fue tres tipos de reacciones de esos tipos de imágenes del Gale House de 1909 usted ha visto el Van Sant casa que es muy influido por eso Van Hoft perdón no Van Sant Van Hoft hubo un grupo del grupo de style que fue el impacto fue más el estético el grupo del Harlem Van der Fluke Tauker fue muy interesado en su interés en nueva tecnología y dedicación al programa y el Amsterdam School Jan Wilson Weidefeld más el más romántico lado de Frank Lloyd Wright pero todos fueron influidos por Wright y Wright ha hablado sobre la importancia del horizonte con una cosa poética de influir a la arquitectura para mi padre fue también muy importante pero él ha pensado en un razón fisiológico para el horizonte diciendo que en nuestras orejas tenemos este órgano que es muy sensible a lo que es horizontal lo que es vertical Wright ha hablado de explotar la caja de de nos y la casa edificio Larkin uno vea esa explotación de la caja y la Vanhoef también JP Oates ha tenido un proyecto influido por Wright y naturalmente Rietfeld ha explotado la caja y Theo van Doosberg ha hecho este proyecto y esto ha influido a Le Corbusier y aquí en Barcelona también Misa ha pasado por un Dishdyle y Rydian espaz Jan Dauker fue del grupo de Harlem más funcionalista más tecnológico ha pasado también por tempranos proyectos influido por Wright con un sistema de prefabricación en 1922 y ese magnífico Sonestral y la escuela con puertas acordeón de entrar en el patio En los Estados Unidos no conocemos muy bien a esos funcionalistas y no sé cómo es en España ¿Ustedes conocen estos proyectos? Algunos en en los Estados Unidos no mucho porque en el famoso exposición de 1932 Johnson y Hitchcock fueron un poco contra los funcionalistas quieren demostrar que esto es arte ¿no? para caber en las ideas del museo de arte moderna entonces ellos no han incluido a ellos Dauker solamente algunos de los trabajos de van der Flucht y el Schindler no fue mencionada y mi padre con sus health house casi no funcionó apareció dicen though complicated by various projections and confusing use of metal and stucco spandrels porque eso no cabe con el estilo que Johnson y Schindler estaban en punto de definir en los tempranos 20's Wright estaba construyendo en su Maya phase y eso fue la fase que el Amsterdam School le gusta Jan Wills Henrikus Weidefeld eso es su vivienda en Amsterdam y otros Amsterdam School Rudolf Schindler en esa época construyaba su casa en 22 también una explotación de la caja y su beach house para la familia Lovell pero JP Out escribió un artículo en Vendingen sobre si Wright es un genio pero eso no es la dirección en que nosotros debemos seguir debemos seguir más el cubismo por ejemplo ese temprano edificio para los padres de Le Corbusier más sencillo una caja con ventanas lineares bueno mi papá regresó a los Estados Unidos y en 1931 recibió una otra telex del señor Fanderleo diciendo quiero visitarle en Los Ángeles y después de la visita cuando regresaba al hotel preguntaba a mi papá por qué no construye una casa para demostrar todas esas ideas que es posible de por poco dinero hacer una casa confortable y mi papá dice por qué no tengo dinero y el señor sacó su chequero y pluma y dice pues cuánto necesita mi papá fue asombrado y por fin dice pues puedo recibir un préstamo de creo que fue tres mil dólares que fue la mitad del costo promedio de una casa en esos días en los Estados Unidos y mi madre y padre entonces eso fue fantástico y mi mamá escribió a su mamá una carta diciendo que ahora Richard puede demostrar en una pequeña casa qué tipo de materiales progresistas están disponibles en una manera económica y que ese tipo de casa no tiene que ser poco confortable o como un hospital en una atmósfera y en esta manera adquirimos una casa y también una oficina en que Richard puede demostrar sus ideas y resulta que eso fue muy importante que la gente puede ver esta casa y varios clientes fueron adquiridos en esta forma y eso fue la primera etapa de la casa y usted puede ver que es diferente de la casa de salud para los de algunos años antes en que yo creo que tiene muchas influencias de cómo los holandeses han adaptado las ideas de sus sus héroes que imita Frank Lloyd Wright que tienen esos aleros grandes que tiene una fuerte relación afuera y adentro que aparece por primer tiempo líneas de luces en los aleros para la noche toldos verticales y flexibles para proteger contra el sol y el uso de esmalte aluminio que usted ha visto en los trabajos de los holandeses ahora eso comienza a aparecer por el mismo razón usted puede ver este columno columna tiene un highlight como se dice en español highlight como brillo si tiene un brillo allá que hace más delgado la imagen y el uso de puertos a la casa transparente espejos para aumentar el espacio y el uso de materias industriales pero cálidos agradables en el artículo primero 15 páginas de imágenes como eso es muy importante las imágenes por la noche la transparencia en la noche usted puede ver las las luces afueras lineares en el alero yo creo eso es poco frecuente en las imágenes de las obras modernas de ese tipo no no he visto imágenes del pavillón de barcelona por la noche o de la villa savoy por la noche eso es típico para mi padre y aquí de adentro usted puede ver como en el segundo piso de esta casa sin embargo hay áreas funcionales afuera medio cubierto con alero para que uno pueda salir aun cuando hay una lluvia usted puede ver como se puede ver afuera de la casa por razones de esas luces materias cálidas eso es masonite muy barato materia industrial pero con acero fue muy agradable adentro y la razón para dos etapas en esta casa fue de captar la vista del lago al otro lado de una carrera bastante con bastante tráfico bueno cuando fue terminado en 66 hubo tres etapas la primera etapa de 32 de 254 metros cuadrados de 1940 de 84 metros cuadrados eso fue construido cuando yo nací y después de un fuego en 1966 reconstrucción y es una casa única en la obra de mi papá porque fue una solución muy semejante a de casas urbanas hispanas en que hay dos patios adentro y que el edificio va a los límites del pequeño lote que es muy pequeño y que usa que caben tres households familias y la oficina en ese pequeño espacio que fue posible porque hay doce maneras de salir de la casa en este artículo descubriendo describiendo la casa hay detalles de puertas corredizas aunque en realidad no hubo puertas corredizas en esa casa fue el próximo casa de treinta y cuatro que lo tiene pero mi padre fue enamorado de esa idea realmente en esta casa hay una casa de puertas de acordeón para salir de afuera pero en esta casa de metal de un sistema de metal el primer uso de puertas corredizas de metal y vidrio y esta casa de la familia Beard fue construida como un cangrejo la estructura de la casa es como un cangrejo la piel de la casa es lo que sostenga de ese tipo de unidades en que aire frío y cálida puede subir para controlar la temperatura de la casa y aquí está el sistema semejante con esta casa que ya está destruido y la idea de usar puertas corredizas fue por fin usado en 1935 en esas escuelas y puertas de garaje en escuelas de hormigón en Puerto Rico que mi esposa Peggy Bauhaus que está conmigo aquí hemos visitado esas escuelas en la campaña de Puerto Rico en uso continuo desde 1944 aquí están y este sistema mi padre no ha trabajado mucho en hormigón como como le corbicie porque tenía esa idea de una arquitectura de asemblaje pero en Puerto Rico fue necesario por razones de los terremotos que tienen y él ha escrito un libro en inglés y en portugués que fue publicado y leído mucho en América del Sur y eso no es una escuela de neutra es uno de los típicos standard escuelas en toda parte de México y uno puede ver la relación ha usado también más tarde en Los Ángeles y ha usado en esta casa de Tremaine la sistema y también en una casa grande en Habana escuelas con relaciones estrechas con natura con muchas actividades afuera y por fin esta escuela en forma de anillo fue construido en una base aérea en California Bueno mi padre es muy famoso para esas villas muy lujosos pero aún en ellos siempre experimentaba estas persianas se llaman fue una idea que él ha notado en su viaje en América del Sur arquitecto Luis Villalobes lo ha inventado y mi padre ha escrito un artículo sobre las experiencias con el sol en América del Sur y ha adaptado esto y aquí es el artículo descubriendo ellos y lo usaba en varios edificios es interesante con la casa Kaufman es la primera vez que lo usaba vidrio en la forma que Miss ha usado en 1929 en Barcelona y este edificio es 1946 es decir casi 20 años después ¿por qué? y yo creo es porque en este año apareció por primera vez ese tipo de puerta corrediza estándar y su idea de solamente usar elementos estándar lo ha prohibido de usar de hacer un especial puerta pero ya que tiene estándar puede entonces match de tener el mismo tamaño de vidrio fija con el vidrio de la puerta y de allá en adelante el trabajo de mi papá tiene muchos de esos puertos corredizas muy grandes y el vidrio fija cerca de él por ejemplo en este edificio y siempre trataba de enterar la marca arriba en el techo para que hay una continuidad del alero y plafón el techo sí no como el uso típico de puerta corrediza en que siempre hay un elemento estructural que previene que luz viene en el techo adentro mi papá siempre ha querido servir ese tipo de cliente de presentar viviendas buenas para la gente más pobre en la sociedad en el mismo forma que Joseph Luisert ha tratado con Casa Block en Barcelona eso fue una casa prefabricada de plywood eso fue una comunidad para trabajadores de en fábricas de aviones en 1941 con parques con maneras de pasar de un parte al otro sin cruzar calles con automóviles y las casas fueron prefabricadas construido en una hora cada uno y eso fue un artículo esa señora tomó un baño en la casa una hora después de si comenzaba la casa y aquí están 70 años después eso es una cooperativa y la gente pagan 300 dólares por mes ahora en 2014 para el derecho de vivir para siempre allá en cooperativa y reciben la electricidad también y la cuidado del parque y hay algunas unidades de dos pisas y ese gran parque adentro pero ahora hay un gran cola para entrar en esta unidad pero son gente poco educada y no han dedicado fondos para plantar más árboles y tener ganchos de tenis etc es decir en los Estados Unidos las casas prefabricadas realmente es casas así para la gente pobre en áreas rurales de los Estados vivienda viviendo en lugares poco planeada al contrario a lo que mi papá ha tratado de hacer y la idea de fabricación hubo un tópico de argumentos en los años 20 y 30 en 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 Viena Karl Marx Hof fue construida en forma más tradicional con el argumento que los trabajadores necesitan trabajo y de eficiencia solamente va a hacerlo sin trabajo y por eso hay que hacerlo en forma que produce trabajo en los Estados Unidos la política de vivienda para la gente pobre fue socialismo creeping no sé cómo se dice lenta socialismo lenta y entonces los clientes para para ese tipo de planificación fue los viviendas para los militares hasta que mi padre también ha hecho diseños aquí en España por el ejército avión en España y también hubo algunos diseños para el muelle en clase en Alemania esos son casas militares y esos son los áreas de vivienda en Frankfurt y cerca de Hamburgo con también esos caminos peatonales y casas estándar y también mi papá ha hecho algunas casas pequeñas muy muy interesantes eso es uno para la profesora de arte con uno de esos estanques que entra debajo del vidrio en la casa y con su típica spider leg pierna de rana para atraer el ojo fuera de la casa y todo eso fue hecho en la oficina en ese pequeño edificio y eso es un retrato muy raro de esta oficina porque por dos razones al principio solamente caben nueve hombres allá muy estrechamente y mi padre no tenía mucho interés de advertir que su oficina fue tan pequeño ya que quiso atraer trabajos más grandes y el otro fue que esa oficina fue ilegal en ese área residencial pero de de esta pequeña oficina surgió 300 proyectos y comenzaba carreras bastante importantes Harwell Harris que fue jefe de arquitectura en Texas y Norte Carolina Gregory Ann que fue profesor en Universidad de California Sur con estudiantes como Frank Gary y también fue decano en la Universidad de Pennsylvania Joseph Allen Stein fue jefe de arquitectura en Calcuta y Eric Schneider Bessling fue decano en Munich aquí mi padre con Harris y Ayn en su health house trabajos temprano de Harris también usted puede ver la influencia de Wright y de los holandeses esos son trabajos de de Ayn y Joseph Allen Stein ha hecho trabajos prefabricados en California y luego trabajos como esto en India y cuando Peggy y yo estábamos en en Bhutan hemos descubierto que Stein ha designado el primer hotel en el país en 1960 creo Schneider Bessling ha designado edificios así en Alemania ahora es un viejito Rafael Soriano también trabajaba en esta oficina Donald Lexler comenzaba su trabajo allá y tenía una carrera en Palm Springs con edificios en acero mi mi hermano Dion también naturalmente hizo su trabajo allá con esta biblioteca y esta residencia y los estudios de case study fueron de gente muy influido por ese tipo de modernismo naturalmente Ray y Charles Eames amigos de mi papá un arquitecto de asembleja no Pierre Koenig con ese edificio y modernismo en California fue diferente del tipo del costo oeste muy influido por Gropius o de no fue el cubismo pues y hubo una influencia de modernismo en California por ejemplo Sepp Roof's Canceller Bungalow parece que los alemanes después de la guerra segundo mundial quiso regresar a modernismo pero donde fue activo en 1945 fue en California y el case study house y ellos han publicado muchos de los trabajos de los californianos y mi papá y usted puede ver la influencia aquí el mismo Rietfeld sigo en su misma línea que usted puede ver la relación con California con esta construcción Finlandia Grecia México Casa Blanca y luego mi papá por razones de necesidades de ciertos lugares los reglamentos exigen el techo así ¿no? Comenzaba con otra fase de su arquitectura aquí en el Nesbitt House el primer en 1942 con el estanque que entra adentro debajo del vidrio materiales más con ladrillo y madera publicado en Sunset casas así una escuela y eso tenía una influencia en California Ranch Houses que fue muy publicado en Sunset Magazine esto es Cliff May de modo que la influencia de Frank Lloyd Wright y la influencia de Holonda por Van der Leyen ha tenido una influencia en California y de California en muchos otros países y aquí las referencias del estudio de